Hola, qué tal, buenas noches. La Corte Constitucional declarará exequible el proyecto que convoca un plebiscito para que los ciudadanos refrenten en las urnas el acuerdo final de paz con las FARC. Durante la discusión, una iniciativa de dos magistrados para que no se fijara umbral para la votación fue finalmente derrotada. De cómo avanza este debate en el alto tribunal, de cómo se recupera la movilidad en el país a pesar del día 42 del paro camionero y también del asesinato del hijo del exdirector del DAS, de Miguel Maza Márquez, les hablaremos en esta emisión de CMI. Comenzamos. Corte Constitucional aprueba el plebiscito. Fiscalía revela investigación contra mafias de la chatarrización. Se reactiva fumigación de cultivos ilícitos con glifosato. Investigan asesinato del hijo del general en retiro, Miguel Maza Márquez. Caen los reyes de la falsificación de boletas para conciertos. Venezolanos compraron más de 4 mil millones de pesos en Cúcuta. Arranca convención que oficializará candidatura de Trump a la Casa Blanca. Zidane habla del futuro de James. Dice que cuando pueda lo incluirá en la titular. Rusia a punto de ser expulsada de los Juegos Olímpicos. Diez horas completa la discusión que sostienen los magistrados de la sala plena de la Corte Constitucional sobre el proyecto de ley que reglamentó el mecanismo, en este caso plebiscito, para refrendar los acuerdos de paz que firmen Gobierno Nacional y FARC. Según conoció CMI, esta misma noche el alto tribunal declarará exequible la iniciativa. En la Corte Constitucional, siguiendo paso a paso esta jornada, está la periodista Joana Álvarez. Joana, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué ha trascendido de esta discusión, de este intenso debate? Buenas noches, Erika. En este momento los magistrados de la Corte Constitucional acaban de avalar el plebiscito para la paz como el mecanismo de refrendación para los acuerdos de paz de La Habana. Los magistrados votaron después de todo un día de discusiones. Siete magistrados estuvieron a favor de mantener un umbral del 13% de aprobación. Esto es que al menos 4.5 millones de colombianos tendrán que salir a las urnas a decir que sí aprueban los acuerdos de paz para que estos se entiendan como refrendados. Adicionalmente, otro de los puntos claves que los magistrados saldrán en unos momentos a difundir la información tiene que ver con el efecto vinculante del plebiscito para la paz. Esto es si el presidente queda o no obligado a implementar los acuerdos de paz después de la votación que se haga el plebiscito. Por otra parte, los magistrados votaron a favor de la ponencia del magistrado Luis Ernesto Vargas en cuanto a que no se podrán hacer uso de recursos públicos y los funcionarios públicos podrán hacer difusión de los acuerdos de paz. Esta es la información que tenemos en este momento desde la Corte Constitucional. Sigan ustedes adelante en estudio. Joana Álvarez, CMI, La Noticia. Pues ahí está la noticia más esperada de los últimos días en el país. Hoy la Corte Constitucional ha dicho sí luz verde a la realización de este mecanismo del plebiscito para refrendar los acuerdos finales que alcancen gobierno y FARC dentro del proceso de negociación que ya lleva varios años en el país. En una reacción previa a este fallo de la Corte, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ha dicho que está convencido que los colombianos saldrán masivamente a votar por el sí a la paz. El jefe de la cartera política aseguró que los colombianos darán el aval para que las FARC dejen las armas y hagan política sin ellas. Estamos convencidos que los colombianos no vamos a dilapidar esta oportunidad única de acabar con la guerra en Colombia y una oportunidad de que las FARC desaparezcan de Colombia como movimiento armado. El gobierno dijo además que todos los colombianos conocerán los acuerdos antes de salir a votar. Se va a hacer la pedagogía, se van a divulgar esos acuerdos, de hecho muchos de ellos ya están divulgados desde que se han venido consiguiendo acuerdos en el punto 1, en el 2, en el 3, en el 4, el texto integral va a ser conocido y los colombianos cuando vayan a la urna van a poder valorar en su integridad el texto. La votación del plebiscito se realizaría el 25 de septiembre de este año. Y por su parte, el copresidente del partido de la U, Armando Benedetti, aseguró que esa colectividad hará una campaña de manera independiente para que los colombianos voten por el sí a la paz en ese plebiscito. Eslogan, botones y pancartas, entre otros espacios publicitarios harán parte de la campaña por el sí del partido de la U. El partido de la U, quiero ser claro y vehemente, va a tener su propia dirección, no va a comer línea de nadie, vamos a tener nuestra propia campaña, nuestro propio logo, nuestra propia publicidad y los jefes regionales. Otras organizaciones políticas también han anunciado campañas a favor del sí y de los acuerdos de La Habana. CMI conoció detalles de las investigaciones que adelanta la Fiscalía sobre el presunto fraude a través del esquema de chatarrización en el país. El organismo adelanta e inspecciona la contabilidad de algunos de los vinculados. Según la Fiscalía, el cartel de la chatarrización de vehículos de carga simulaba accidentes de tránsito con pérdida total para obtener reposición y cupo ante el Ministerio de Transporte. Una pérdida total de un vehículo, un camión, un automotor y con eso que obtenían, que les repusieran un cupo más. Y encontramos que los dos, tanto el carro que simulaban, que se había destruido, pues seguía funcionando y un carro nuevo entraba con un cupo nuevo. Otra de las modalidades era adulterando documentos. Adulteraban los documentos y pasaban a ser vehículos de 35 toneladas y hacían reposición de ese vehículo que habían adulterado, que habían falsificado y hacían un trámite para que les aterrizaran y le dieran un cupo de un automotor de 35 toneladas. Por estos hechos, varias personas responden ante la justicia. Hay personas que están dentro del transporte público, dentro del transporte de carga y por eso, vuelvo y digo, el año pasado fueron más de 60 capturas. Las personas implicadas responden por delitos como peculado, concierto para delinquir y falsedad en documento. El ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo que la movilidad del país está normalizándose después de 42 días del paro camionero. Advirtió que además el abastecimiento en las principales ciudades está completamente asegurado. La movilidad, seguridad en las vías y el abastecimiento en las regiones está normalizándose pese a 42 días de paro camionero. El reporte de abastecimiento de combustibles es normal en todo el país y el abastecimiento de alimentos en las principales ciudades ha retornado desde ayer a la normalidad. Más de 2.100 caravanas han permitido movilizar 33.940 toneladas de carga. Según el viceministro de Transporte, se ha incrementado el tránsito por los peajes de las principales vías del país. Ha venido creciendo el tránsito de vehículos de carga en la gran mayoría del país. Por supuesto, la normalidad la lograremos cuando termine el paro camionero. El ministro de Defensa aseguró que las autoridades garantizarán la tranquilidad y normalidad en la celebración del 20 de julio. Por su parte, la ministra de Comercio, María Claudia Lacotir, aseguró que solo una mínima parte del sector de transporte de carga está hoy por fuera de la operación. Se han realizado más de mil llamadas a empresas transportadoras de carga por parte del gobierno con el fin de garantizar la seguridad de quienes se mantienen al margen del paro. Se tiene el respaldo de alrededor de 900 empresas operando, sumadas a 1.800 que mostraron su disposición de seguir en actividades. Una mínima parte se mantiene al margen y se viene garantizando el abastecimiento a través de las caravanas de la seguridad. Hemos tenido una comunicación en los últimos días y les puedo decir que el 60% de esas 1.083 están trabajando y apostándole al país. La funcionaria señaló que es indispensable mantener la dinámica de la industria y la oferta de alimentos. Normalizar poco a poco todo el tema de productos que se necesitan dentro del país, dentro del territorio nacional. Se han movilizado vehículos en buena parte del territorio nacional. Y el coordinador de precios de la central de abastos de Bogotá, Pedro Triviño, reportó un descenso en los precios de los alimentos por la llegada de nuevos productos al comienzo de esta semana. El sistema de información de precios de los alimentos del DANE y el reporte entregado por Corabastos muestra una disminución en los costos de los productos perecederos. La cebolla, tubérculos y algunas frutas empezaron a ceder en sus cotizaciones en las principales centrales mayoristas. La oferta de productos ha mejorado y sobre todo los productos que tenían problemas para el ingreso a Corabastos, básicamente los que venían de Boyacá, en el caso de la cebolla junca o larga que viene de Aquitania, hoy ha tenido un comportamiento diferente a los otros días. El acompañamiento de la fuerza pública a los transportadores ha garantizado el abastecimiento y la oferta de alimentos. Gracias a las caravanas y al acompañamiento de la Policía Nacional, ha llegado producto a las diferentes centrales de abastos. La tendencia se mantendría para el resto de la semana. Sin embargo, hay dificultades en el sur del país. El paro camionero, que hoy ya completa 42 días, como les estamos contando, tiene a varios municipios del Caquetá sin combustible. Tres municipios del Caquetá se quedaron sin gasolina y ACPM por las dificultades en el transporte que ha generado el paro camionero. En los municipios de San José del Fragua, Puerto Rico y Cartagena del Chairá. Precisamente los municipios que se quedaron sin gasolina son los mayores productores ganaderos, cárnicos y lecheros del departamento. Una población sin combustible, pues el combustible es el motor de la economía. La falta de combustible no solo afecta la movilidad por tierra, sino también por vía fluvial, que es de gran demanda en estos municipios que son aledaños a los ríos. Se reactivó el uso de glifosato en la lucha de cultivo de hoja de coca. Después de varios meses de planeación en el municipio de Tumaco, comenzó otra vez la fumigación terrestre con estervicida. El plan piloto, que durará seis meses, inició en Tumaco, con dos grupos en los que en 60 días que dure el ciclo, asperjarán 300 hectáreas de las 16.000 reportadas oficialmente por Naciones Unidas, igual en Condoto, donde se asperjarán 140 de las 1.400 hectáreas reportadas por esta misma organización. La policía calcula que la fumigación de cada hectárea puede tardar 40 minutos y que cada equipo podría avanzar 8 hectáreas diarias, empleando 9,6 a 10,4 litros del herbicida por hectárea para control de malezas semileñosas. Cada equipo de 43 personas está integrado por el fumigador Unguía Canino y dos expertos en el manejo de agroquímicos e indumentaria a prueba de antifluidos. Las ventajas que traerá la aspersión terrestre con glifosato serán el aumento en el rendimiento y la disminución del riesgo operacional por minado a las raíces de las plantas. Entre las desventajas están el costo en la implementación del plan de manejo ambiental y que la planta, si es soqueada, se puede recuperar el cultivo. Además, en cultivos sin hoja, es decir, ya florecidos, el herbicida no podría actuar. Los uniformados fueron sometidos a valoraciones médicas previas al contacto con el herbicida para comprobar o descartar reacciones mortales. La policía capturó a 19 personas, entre ellas una mujer costarricense en operativos simultáneos adelantados en cuatro departamentos del país contra la estructura del Clan del Golfo. Entre los 19 capturados estaba una mujer costarricense y ocho raizales de San Andrés que se aprovechaban del conocimiento del idioma creol e inglés caribeño para evitar ser detectados al enviar la droga a Centroamérica. Eran enviadas por la movilidad de lanchas rápidas hacia la archipiélaga donde al parecer o acumular la droga o en otras circunstancias simplemente recargaban las lanchas rápidas con combustible y salían hacia Centroamérica. El punto de acopio, según las autoridades, era San Andrés, Providencia y Santa Catalina y desde allí se transportaba la droga desde el norte de Santander y sur del Cesar, vía terrestre, hacia los puntos de Cartagena, Barranquilla y la Alta Guajira. Y hoy fue asesinado en el municipio de Magangué, en el departamento de Bolívar, el hijo del general en retiro, Miguel Maza Márquez. La víctima llevaba procesos de extinción de dominio a los bienes de la empresaria del chance Enilce López. En este depósito de la Carrera 2, en el centro de Magangué, fue asesinado Miguel Maza Álvarez, hijo del general retirado. Según versiones, la víctima llegó a comprar insumos cuando un hombre que se desplazaba como parrillero de una motocicleta se bajó y le disparó en varias oportunidades. Maza Álvarez, el abogado penalista y asesor del secuestre de los predios que le están incautando a Enilce López. Su cuerpo fue trasladado a Medicina Legal en la ciudad de Cincelejo, en Sucre, donde permanece a la espera de que lo reclamen sus familiares. Les contamos ahora que la Fiscalía General capturó a ocho personas pertenecientes a una organización dedicada a la falsificación de boletas para eventos de gran importancia. Según los investigadores, en el último año, esta organización obtuvo, a través de su actividad ilícita, más de mil millones de pesos. Las ocho personas fueron capturadas en igual número de allanamientos realizados en Bogotá y Cúcuta. Con funcionarios de la empresa Tu Boleta, hurtaban el papel original con el objetivo de reimprimir el papel y poder falsificar las boletas. También esta organización estaba al tanto de la logística en los eventos. En los conciertos se hacían pasar por operadores de logística con el objetivo de ingresar también personas y tener dominio sobre el evento. Según los investigadores, esta red tenía nexos con organizaciones internacionales. En eventos internacionales como la Copa Mundial de Brasil, allí ellos estuvieron, vendieron boletas falsificadas. También estuvieron en toda la gira de artistas internacionales como los Rolling Stone. Se calcula que en siete años falsificaron boletas por más de 7 mil millones de pesos. Los indígenas Wayú en la península de La Guajira rechazaron el anuncio hecho por el gobierno de judicializar a los padres de los menores que mueran por desnutrición. Molestos por la decisión del gobierno nacional de judicializar a los padres de menores Wayú que mueran por desnutrición ha causado que algunas comunidades impidan la atención de los niños. El dominio del idioma que se encuentran con profesionales que son formados en salud pero no conocen la vida y la cultura del propio Wayú. Lo claro es que no se puede vulnerar los derechos de los niños y de las niñas, aseguró el alcalde del distrito de Río Hacha. Le hacemos el llamado a todas las comunidades, a todos esos padres de familias indígenas Wayú que por favor permitan el ingreso de nuestro personal a todas estas comunidades. Por su parte la comunidad médica invita a trabajar en equipo por el bienestar de los niños y a los prestadores de la salud tener personas que hablen el Wayunayi para poder entender y atender a esta población. La idea es que trabajemos en equipo, que trabajemos en conjunto, que para sacar este tema adelante. Se espera que después de las concertaciones se puedan ingresar y atender en su territorio a los niños enfermos. En Cali, las autoridades evalúan los daños causados a un puente peatonal cuya estructura resultó afectada por un vehículo de carga. Más de mil millones de pesos costará el arreglo del puente peatonal que derribó una tracto mula a las 5 y 40 am de este lunes. El vehículo se movilizaba por las calles de Cali en un horario no permitido ya que la medida que le da la bala a este tipo de automotores para desplazarse por la zona urbana de la ciudad rige hasta las 5 am. Según el secretario de infraestructura del municipio, los daños deben ser asumidos directamente por quien conducía el tracto camión. El puente peatonal como tal lo vamos a cerrar 30 días y hacer unos análisis pertinentes para ponerlo nuevamente en funcionamiento a la comunidad de este sector. El impacto derribó una de las partes del puente, pero según los últimos análisis, no causó daños en la estructura de la obra. Para quitar la estructura caída, fue necesario traer grúas telescópicas. La Secretaría de Tránsito informó que el conductor de la tracto mula será objeto de una sanción de 15 salarios mínimos por transitar en vías no autorizadas. Además, se le inmovilizará el vehículo. El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, y el exalcalde también de la capital, Antanas Mocus, lanzaron una campaña de cultura ciudadana que denominaron Dale Ritmo a Bogotá, con la que buscan mejorar la movilidad y educar también a los conductores para que no bloqueen las intersecciones viales. Día a día se ven conductores en Bogotá que intentan pasar un cruce cuando el semáforo está en amarillo y quedan en la mitad de la vía, bloqueando todo el tráfico. Por eso la alcaldía lanzó la campaña Dale Ritmo a Bogotá para que en vía, algunos jóvenes como ellos creen conciencia sobre respetar el cruce, usar las luces estacionarias y respetar también el semáforo en rojo. Si todos colaboramos, cada ciudadano va a ahorrar fácilmente 15 o 20 minutos diarios en su recorrido. Según estudios, este mal comportamiento genera retrasos hasta de 23 minutos para 48 mil conductores en vías tan congestionadas como la avenida Caracas. Es muy importante porque la ciudad no tiene la capacidad de hacer las inversiones para el enfoque clásico, digamos que es básicamente cemento y policía. En total se realizarán 10 intervenciones en vías principales como la avenida Boyacá y la avenida Ciudad de Cali. Las ventas del comercio en Cúcuta, tras la llegada de al menos 100 mil venezolanos, superaron los 4 mil millones de pesos. Tras una reunión de la canciller María Ángela Holguín con los gobernadores de esa región, se decidió que por ahora no habrá una apertura temporal de la frontera para los compradores del vecino país. Hemos tomado la decisión que no se va a repetir una jornada adicional como estas que han pasado en estos últimos dos fines de semana. Vamos a trabajar para que ya la próxima apertura ya sea una apertura definitiva. Así que el próximo fin de semana no habrá paso como lo hubieron este fin de semana y el anterior, sino que vamos a trabajar ya para poder tener una frontera que rápidamente tengamos lista para abrir, pero eso sí, una frontera segura, una frontera que nos dé tranquilidad y que realmente controlemos a toda la ilegalidad. Las importaciones mantienen su tendencia a la baja, cayeron 19% al cierre del mes de mayo. Las compras externas registraron una disminución en mayo del 19% al pasar de 4.400 millones a 3.800 millones de dólares, en parte por los niveles en el precio del dólar que ha generado la sustitución en los bienes importados. La empresa colombiana está empezando a suplir el mercado nacional y eso es ventajoso para nosotros, por eso el crecimiento de la industria viene siendo importante. En lo corrido, la reducción fue del 22%. Pese a ello, la balanza comercial es deficitaria por el nivel actual de las exportaciones. Donde sigue siendo riesgoso es que este producto nacional no se exporte. Al no exportarse la balanza de Canberra nos va a dar muy duro porque va a siempre ser más las importaciones que las exportaciones. El grupo de manufacturas registró el mayor descenso en materia de compras externas. El precio del dólar inicia la semana con un leve ascenso. Indicadores económicos en CME. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 2.928 pesos con 30 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.850 pesos y la venden en 2.890 pesos. Un euro cuesta 3.230 pesos con 40 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a un dólar con 49 centavos. El azúcar se transó en 19,48 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 45 dólares con 94 centavos. Una acción de Ecopetro cuesta 1.410 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia vagó 0,04% a 1.339 puntos. La acción del BBVA Colombia fue la que más subió con una valorización de 3,70% a 280 pesos. La acción de Preferencia Carvajal fue la que más cayó con una pérdida de 4,71% a 2.730 pesos. Ya está con nosotros Paula Viloria y CMI en línea. Hoy les explicaremos cómo pasar sus contactos de un iPhone a un dispositivo Android. Para empezar deberá ingresar al iCloud. Para hacerlo en su computador digite www.icloud.com. Haga clic en contactos y luego en esta pequeña rueda. A continuación haga clic en seleccionar todos, exportar y guarde el archivo que aparecerá en la pantalla. El vCard es un formato que guarda en un archivo virtual las direcciones, los números y los nombres de sus contactos. Ahora en Google escriba las palabras contactos Google, haga clic en el botón más y después en importar. Así podrá subir la tarjeta vCard y transferir los contactos de un iPhone a un celular Android. En la sección de tecnología de www.cmi.com.co encontrará una infografía donde podrá ver paso a paso esta información. Feliz noche. Muchas gracias por habernos acompañado y recuerden a las 9 y 30 ampliación de esta noticia muy esperada en el país. El aval que dio hoy la Corte Constitucional al plebiscito para la paz. Los espera a las 8 y media con la información internacional y las claves, todos los detalles de la Convención Republicana en Cleveland, Ohio. Ya nos vemos. Feliz noche. Chao. Chao.